Deja que Dios haga su ofre en ti Deja que Dios te manifieste la verdad Deja que Dios haga su ofre en ti Deja que Dios te manifieste la verdad Él está aquí presente en la Eucaristía Él quiere obrar en ti Él está aquí presente en la Eucaristía Él quiere obrar en ti Deja que Dios haga su ofre en ti Deja que Dios te manifieste la verdad Deja que Dios haga su ofre en ti Deja que Dios te manifieste la verdad Escucha su palabra Medítala en tu corazón Y da testimonio de tu amor Medita tu palabra Y date testimonio de Él Él es el Santo de Dios Deja que Dios haga su ofre en ti Deja que Dios te manifieste la verdad